Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de resumen latinoamericano que como todas las semanas emitimos desde Argentina para todo el mundo y vamos a comenzar el programa de hoy hablando de Chile, de la gravísima situación que se ha desencadenado a partir de que el día domingo se realizó, como todos los años, una marcha de reivindicación del pueblo mapuche y en reivindicación también de su autodeterminación. La marcha venía transitando pacíficamente, la gente, incluso muchos de los comuneros y comuneras mapuche apoyados por organizaciones sociales de Santiago de Chile, venían de manera festiva con sus instrumentos típicos, con sus vestimentas y al llegar a una intersección de la Alameda fueron primero gaseados duramente por los carabineros. Después, como siempre sucede, los vehículos que lanzan agua con químicos empaparon a toda la movilización. Sin embargo, los manifestantes siguieron resistiendo, iban con sus banderas, se plantaron frente a la represión, pero en un momento alguien, como siempre sucede por parte de este cuerpo represivo que son los carabineros, un cuerpo fascista que mil veces se ha dicho que hay que disolverlo y mil veces el gobierno y la complicidad de muchos partidos políticos lo han frenado a esta decisión. Bueno, estos carabineros empezaron a tirar balas, balas de goma, incluso balas de acero y en un momento se vio caer con una bala en el cuello a una mujer. Después nos enteramos que era Denise Cortés, abogada de la Defensoría del Pueblo, que estaba marchando pacíficamente acompañando a los comuneros mapuche y comuneras mapuche. Los carabineros rodearon el cuerpo de ella, los cuerpos de salud y de protección de salud que las manifestaciones generalmente tienen con voluntarios intentaron acercarse porque vieron que estaba desangrándose esta compañera. Hubo un forcejeo con los carabineros, los carabineros siguieron reprimiendo a la movilización y finalmente los compañeros de la primera línea de salud lograron tomar contacto con el cuerpo de esta compañera, pero realmente se había desangrado y al trasladarla al hospital realmente ya no llegó viva. O sea, un nuevo asesinato por parte de los carabineros y un nuevo asesinato a la cuenta del dictador fascista Sebastián Piñera. Esto es lo que generalmente hacen los dictadores con su pueblo y en este caso con el pueblo mapuche. Justamente a pocas horas del 12 de octubre, día de la resistencia indígena, en Chile se han cobrado una nueva víctima y esto enciende, enciende como suele suceder, la bronca en todo el territorio, también aquí en la Argentina, por parte de los comuneros mapuche y hay movilizaciones, hay protestas y se prepara una gran gran protesta para el 18 y 19 de octubre en que se recuerdan los dos años de la revuelta ininterrumpida del pueblo chileno, cuando despertó el pueblo de Chile y por supuesto el pueblo mapuche no necesitaba despertar porque venía luchando desde hacía muchísimo tiempo. Y ahora con este nuevo asesinato sumado a la larga lista de crímenes cometidos contra este pueblo, obviamente va a haber muchas movilizaciones y seguramente mucha represión también, pero está claro que la resistencia mapuche es poderosa, ha durado 529 años y sigue en pie con toda la fuerza ancestral que caracteriza a ese pueblo. Hemos estado viendo imágenes y vamos a ver videos de la represión contra el pueblo mapuche, contra esta movilización. Está la bien herida, compuche, los pacos siguen reprimiendo, era una marcha pacífica, por favor, atento a lo que se diga, porque aquí en Chile la justicia no existe, así que eso compuche, compartir, da la bien esta herida grave, acaba de llegar la ambulancia y nos siguen reprimiendo, hay niños presentes. Miren cuánta sangre y nuestra alamina está ahí en el suelo, no podemos grabarla con respeto, ya que acaba de llegar la ambulancia. Y no era necesario, no era necesario, chiquillo, el cuerpo de mi hija estaba en la calle, la sangre le salía a borbotones, no es justo y los carabineros no dejaban que nadie pasara, pensé, ustedes revisenlo, véanlo, nosotros no estamos mintiendo, nosotros estamos diciendo la verdad. Ahora dicen que es un fuego artificial, yo tuve, no sé, si la desgracia de poder ver a mi hija y en la posta muerta, si ustedes le hubieran visto su cuerpo, no es un fuego artificial, eso no es un fuego artificial, trabajaron seis, cinco médicos con ellos tratando de salvarla. Vean ustedes las redes sociales, los miles de tweets que hay, hablan de mi hija porque mucha gente la conocía. No era justo, ella siempre estaba para ayudar a todo, a quien la necesitara en la calle, sin mirar a quién. Chiquillo expuso su cuerpo siempre por llevar, cargar gente herida en toda esta revuelta que ha habido. Sin embargo, ustedes la vieron, yo tuve la pena de verla ahí con su compañero que andaba en la calle. Se sacó el casco con manos arriba para hablar con carabineros, mostrar sus papeles, todas sus cosas en forma normal, en forma legal. Y aún así, ellos no la ayudaron. Es un ser humano, indistintamente tenga uniforme o no tenga uniforme. ¿Cómo vamos a hacer que nuestro país que se está hundiendo por todas partes, Chiquillo, sea grande? Yo en la mañana pedí, por favor, les ruego, todas las personas, una grabación de un celular, de una cámara, una foto, todo le va a servir acá a la abogada, todo nos va a servir a nosotros para que nuestra alma, nuestra conciencia esté tranquila. Ustedes no tienen idea de lo que se sufre. Mi hijo no quiere que veamos las redes sociales porque las fotos a veces no son las apropiadas para uno, uno sufre más. Yo me quedo con lo que vi yo ayer ahí, que los médicos me decían, señora, ahí está su hija, no pudimos hacer nada. Porque lo que ella llegó acá, llegó prácticamente destruida. Confío en la investigación del Ministerio Público y la Policía de Investigaciones que están ellos tomando este caso. Espero y confiar en ellos y confiar en Dios. Chiquillo, uno no se vende por una camiseta, uno no se vende por un sueldo, uno no se vende por un uniforme. Tenemos valores, tenemos sentimientos y yo creo que eso es lo que nos falta a nosotros, ser empático con el que estás al lado. Oye, si a ti se te cae mi tojo, no te preocupes, yo te lo recojo. No tienes para comer, toma. Mi hija, párense, párense compañeros, párense, sigan luchando, vamos adelante, que nada les va a pasar. Vámonos por esa esquina que allá no hay carabineros. Así somos nosotros, así era Denise. No tienen el derecho, nadie tiene el derecho de habernos quitado a nuestra princesa, a nuestra regalona, a nuestra alma de la fiesta, chiquillos. Si ustedes vieran cuántas personas la conocían, si ustedes han visto toda la gente que llegó a la posta anoche, supieran ustedes cómo estamos sufriendo ahora.